Es momento de Autoridad Deportiva TV. Análisis y comentarios al estilo de Juan Carlos Medellín. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, días, noches a la hora que nos vean las redes sociales. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es 12 de octubre del 2020, una fecha muy importante para el mundo, inclusive América Latina, Europa. Será el descubrimiento de América y todo este rollo. Aparte, en sus momentos, mi madre cumplía años, así es que hoy estuviera cumpliendo un año más de vida. Juan Mauricio Domínguez, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes. Un saludo, como siempre. Muchas gracias por el espacio. Saludos a todos los que nos vayan a ver el día de hoy. Sí, así es. Un día muy importante, tanto para ti como para muchas personas. La verdad que esperemos que les podamos transmitir hoy un buen día a las personas. Y bueno, a ver qué es lo que pasa. Muchas cuestiones por ahí. El día de la raza, como bien sabemos. Se comentaba igual en la tarde en la radio que había algunas personas que habían vandalizado ciertas cuestiones. Los monumentos, sí. Sí, todo ese tipo de cosas. Yo creo que esto pasa a cuestión de muchas cosas que están pasando ahora en México. Pero bueno, esperemos que se pueda componer todo esto que está pasando aquí en el país. Que volvamos a la normalidad. Sí, bueno, yo creo que hay cuestiones que ya no podremos volver a la normalidad. Pero esperemos, esperemos todavía estar por mucho tiempo aquí para seguir en esa normalidad y ver muchas cosas más. Pues sí, a ver qué pasa. Muy bien. Bueno, va a arrancar ya la tercera división. Ahora sí, desde la jornada número 2. La número 1 quedará pospuesta. Se va a jugar quizá en algún intermedio de la semana o bien se van a ir salpicando por ahí los partidos. Cada quien que pueda van a dar sus fechas para ver qué se hace al respecto por ahí. Y la Liga de Expansión, lógicamente que también merece la atención, terminó la jornada número 9 con el triunfo solamente de un visitante. Un visitante nada más ganó y fue el último partido de la jornada, el que se dio, y dos partidos que fueron pospuestos. Así es que va a estar, ¿cómo les diré? Buena la cosa esta semana porque va a haber jornada 10 y un partido pendiente, que será el de Pumas, que no va a jugar tampoco la jornada 10 porque es contra Tlaxcala y este equipo ya se sumará su cuarto partido sin tener actividad. Y eso, lógicamente, que no está bien por donde quiera que se le vea. Pero, en fin, habrá que ver esto. Así es que vámonos rápidamente con la Liga de Expansión, que pues dio, en este caso, la posibilidad de que algunos equipos mantuvieran el liderato, como lo es el Celaya. Y los mineros, sorpresivamente, ya son el segundo lugar de la clasificación general, gracias a que el Atlante pierde el paso. Me lo frenaron y lo frenaron feo. Y ahora, pues simple y sencillamente, a empezar ya a inclinarse hacia lo que será la recta final del campeonato. Sí, así es Juan Carlos. La verdad que lo del Atlante, efectivamente, como dices tú, lo frenaron y lo frenaron muy feo. Por ahí parecía que podía rescatar un poco el empate. Pero también, como lo que pasó en el partido de Celaya contra Cimarrones de Sonora, a los últimos minutos, un cambio de Eduardo Pérez, si no me equivoco. Mete el gol casi de último minuto para darle el 2x1 a lo que es el Atlético Morelia, que también el Atlético Morelia no venía con un paso firme, si no me equivoco. Juan Carlos, en los primeros partidos, estaba muy en deble. Ahora se encuentra el Atlético Morelia en la posición número 5 con 14 puntos. Esto no significa que vaya a quedar ahí. Puede que pueda descender un poquito más. Pero sí es de reconocer que el Atlético Morelia se puso a las pilas en este regreso a lo que es la liga de expansión que estaba tambaleando. Y también lo del Atlante, ¿no? Que comenzó con, pues, más que nada, primero, si no mal recuerdo, fueron tres partidos los que no pudo jugar. Dos partidos. Y, bueno, yo creo que se pudieron reponer del inicio del torneo contra muchos equipos que iban ya con un fuerte pie. Ya iban muy adelante, iban bien arrancados. Con buen paso. Con buen paso. Exactamente. Exactamente, venía con buen paso. Y, pues, encuentra el Atlante en el lugar número 3 con 18 puntos. Esperemos que Coyote se trascala, pues, pobre de lo que le está pasando y se pueda poner otra vez a tope. Pero, sin duda alguna, reconozco lo del Atlético Morelia, que por ahí nos comentaban compañeros de Michoacán que la parte débil del Atlético Morelia era la portería. Porque por ahí sonó que es hijo de uno de los inversionistas del Atlético Morelia y que por eso estaba de titular. Casualmente, ahora ya no lo es y el Atlético Morelia empieza a repuntar un poquito más. Bueno, pero también repuntan porque también empiezan a meter goles. Sin duda alguna. Claro. Porque vimos partidos donde el portero no tuvo nada que hacer en las anotaciones y simple y sencillamente eso es. Y si está ahí es porque tiene la capacidad. Porque si no es el mismo técnico, ¿sabes qué? Pues mejor no. ¿A qué vamos a jugar? Si no más vamos a estar cada pelota que vaya. ¿Va a hacer un gol? Pues no. Cada vez que los defensas no puedan reaccionar, ¿va a hacer un gol? Pues no. Entonces, no creas, hay todavía cosas que quizás sean buenas, pero creo que el Morelia agarró el paso simple y sencillamente. Es lo que pudiéramos decir que agarró el paso porque es un equipo que se marcó bueno desde un principio. Desde un principio. Sí, así es Juan Carlos, de verdad que sí. También por ahí yo quiero resaltar un poco lo del Tepatitlán. Es de los pocos equipos o de los dos equipos que vienen de la Liga Premier y la verdad que se encuentran en el lugar número 6 con 13 puntos y yo creo que ellos sí entraron a querer ganar ese torneo. No importa que no hubiera ascenso, no hubiera descenso. El equipo de Alteño se encuentra con una gran posibilidad de poder ganar esta Liga de Expansión. Se encuentra entre los seis mejores con 13 puntos. Por ahí supera al Cancún por un solo punto que sabemos que el Cancún se posiciona en la número 7. Por ahí perdió un poco de ritmo quizás el equipo de Cancún, pero solamente son seis puntos a comparación del tercer lugar y lo que es el cuarto lugar. Entonces por ahí el equipo de Cancún puede retomar la hacienda del triunfo posicionándose en el lugar número 3 o en el lugar número 4. Ahora, si el asunto del Morelia fuera el portero, pues el Atlante, me imagino, imaginarme que atacó fuertemente el marcador 2 por 1. No te indica de que fueron contundentes los del Morelia y todo este rollo. El partido debe haber estado apretado y toda la cosa. Y sin duda alguna, inclusive el portero puede haber sido factor en este juego que pierde el Atlante 2 por 1. El que sí me desairó totalmente fue el clásico de allá de Tamaulipas, entre el Tampico Madero y los Correcaminos, que no se hicieron nada. Y valga aunado a eso, todos los comentarios que hicieron los cronistas que estaban ahí, en contra de los dos equipos, de todos los equipos y de todo el rollo. Pero en fin, creo que esa situación, pues ahí quedó nada más, ¿no? Y después, Cimarrones, que de visita empata con Celaya. Y que Celaya, pues a punto estuvo de perder en casa. Alebrijes, que gana 1 por 0. Eso es un buen resultado, sin duda alguna, el regreso de Alebrijes. Que hay que recordar que es el campeón del ascenso. El equipo de los Alebrijes. Y los Leones Negros, que parecía ganaban el partido, pero reaccionó otra partida y logró el empate a uno. Y los Mineros, que ganan 1 por 0 ante un Dorados, que realmente, a como jugaron, no me explico cómo sacaron el empate con Pumas, allá en Ciudad Universitaria. Sí, así es, Juan Carlos. La verdad que lo que pasó con Pumas, yo tampoco me explico cómo fue que sacaron el empate. Y imagino que por ahí algunos errores, o eso fue lo que pasó al final de cuentas. Los errores en la saga defensiva fueron lo que le ocasionaron que empatar ese partido contra el Soccer Pumas Tabasco en la jornada pasado. Por ahí también lo que comentabas, precisamente de Leones Negros contra Tapatío. Una jugada de Michel Benítez. Solo por la banda, prácticamente se quita a lateral y a defensa central. Da un pase para Edson Torres, el cual hace el empate al partido casi en el último minuto. Por ahí lo de Alebrijes, como tú bien comentas, también de resaltar. Que, ojo, Alebrijes de Oaxaca el día de ayer hizo debut, si no me recuerdo, por ahí de tres jugadores que tienen en la tercera división. Los números que traen en la playera de los 148 a los 150 fueron los que estuvieron por ahí debutando en este equipo de Alebrijes de Oaxaca que les dio la oportunidad y que sabemos que tiene buenos jugadores de experiencia. Está por ahí el Pipi Ladilchi, sabemos que está Franco Arizala, un conocido de Chiapas. Este equipo de Alebrijes está quedando a deber, pero lo bueno es que vino a la hacienda del triunfo. Se encuentra en la posición número 15 con 7 puntos y puede despuntar un poco más. Lo de Celaya, que bien comentas, el empate a uno que le sacó a Cimarrones en su casa hasta el minuto 93. Y bueno, solamente resaltar lo de Tampico Madero contra Correcaminos, yo creo que lo único bueno es que el tabasqueño sigue siendo el mejor jugador de Correcaminos. Sí, 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 es bueno indiscutiblemente. Y es el mejor, yo creo, del circuito de los de Tabasco que están regados ahí por los diferentes equipos. Creo que es el mejor, sin dudarlo. Aunque haya metido gol el Chevy y todo este rollo, a pesar de todo ello es un factor importante por la posición que juega, defiende como gato panza arriba y se va al ataque y lo hace de muy buena manera. Entonces es un jugador clave para ello. La próxima jornada va a estar interesante, sin duda alguna, la próxima jornada porque vienen partidos que pueden, en este caso, complicarle a algunos el camino. Bueno, el Atlante va contra el Tampico Madero, lo recibe en México. El Tampico Madero como que si en casa no logra hacerla, pues yo creo que este partido va a estar bueno. Va a estar bueno por las condiciones que se dan. El Pumas no va a jugar, y eso ya lo sabemos. Tapatío va a recibir a Cancún con otro buen juego, sin duda alguna. Esperemos que ya el Chevy esté recuperado para este partido. Es el martes. Sí, así es, Juan Carlos. Sería el martes, el día de mañana, para los que nos están viendo, sería el día de mañana el partido. Pero esperemos que el Chevy Martínez ya esté recuperado de su lesión para que pueda jugar. Porque era prácticamente un constante en este equipo del Tapatío. Era titular de Pásalo de la lesión. Por ahí había metido unos dos goles. También el Tapatío, recordemos que también no ha tenido buenos partidos contra equipos de los primeros puestos. Por algo se encuentra en la posición número 14 con los 7 puntos. Se le complican esos partidos muchísimo. Pero bueno, hay que esperar. En lo que tú mencionabas del Atlante contra Tampico, parece ser que el Tampico de poco a poco se empieza a juntar. Yo creo que lo del Tampico es más afianzar un lugar para querer entrar a la liguilla. Pero sabemos que al final de cuentas esto es un juego, esto es una moneda al aire. Y aunque mucho quieras moverle, sabes que no podrás jugar con esos números, ¿no? Yo solamente te haría una pregunta igual, Juan Carlos. Marco Montelongo, si termina lo que es la Liga de Expansión en este torneo, o la temporada en su totalidad, ¿tendría cabida en algún equipo de la Liga MX? ¿Para qué estaría este chavo? No hay que alzarlo, lo sabemos. Pero ¿tendría cabida? Pues toma en cuenta que ya jugó contra equipos de la MX, estuvo en la Copa. Eso es importante. Estuvo y no la hizo mal. Y ahí metió un golazo, por cierto. Metió un gol. Pero, quién sabe, es quizá cuestión de madurez. Pero si alguien lo ve por ahí, y que ese equipo MX, pues a lo mejor se lo llevan a su filial, a sus equipos de sub, y lo pulen para tenerlo, porque sí, se ve que tiene de dónde sacar cosas buenas. Y el otro partido, el Tepatitlán contra Dorado, yo creo que el Tepatitlán, pues está con hambre de jugar, y Dorados no se vio bien en casa, pues yo creo que de visita va a ser peor. Claro que sí, Juan Carlos, la verdad que de visita va a ser un rival complicado. Sabemos el poderío que tiene el equipo de Dorados de Sinaloa con ese colombiano que hizo ver mal a la saga defensiva del Soccer Pumas Tabasco cuando el Pumas Tabasco jugó en la Ciudad de México. Ya sabemos, por cuestiones climatológicas, no pudo jugar en el Estado de Tabasco. Fue a jugar en la Ciudad de México. Ahí recibió el equipo de Dorados de Sinaloa, y sabemos el poder que tiene este equipo de Dorados de Sinaloa, que si bien no le da todavía para estar en esos primeros puestos, es un rival a vencer muy, muy difícil. Pero también, ahora sí podría yo decir que lo de Alteños o lo del Tepatitlán es algo que yo no me esperaba que estuviera en este sexto lugar con los 13 puntos. Un poco arriba de lo que es los Dorados de Sinaloa que están haciendo un buen trabajo, pero yo creo que lo de Tepatitlán, vamos, va a ser difícil. Estos jóvenes están inspirados, vienen de la Liga Premier, quieren darse a conocer, y yo creo que no se van a dejar vencer tan fácil, y por algo es que están en esta sexta posición. Si no me equivoco, antes del campeonato de Pumas en la Liga Premier, antes, Sipatitlán fue campeón. Si no fue eso, entonces no es un equipo inventado, ni mucho menos, tiene con qué dar lata el equipo. Y el partido que va a estar muy bueno, muy bueno, porque el liderato quizá para cualquiera de los dos, aunque gane el Atlante o gane los de abajo, si gana cualquiera de estos dos, que no vayan a empatar, porque si no pierden la cima, los dos. Mineros recibe a Celaya. Si Celaya gana, se afirma porque se iría hasta los 25 puntos, porque tendría cuatro como visitante. Y si gana el equipo de Mineros, tendría 23, y tiene 18 el equipo de Atlante, pues va a ser complicado que le llegue, porque no le va a alcanzar la cifra para poder alcanzar allá el liderato. Eso es lo importante, y además Atlante juega de local, lo más que sumaría serían tres puntos. Así es, Juan Carlos, para lo mucho que podría llegar, sería por ahí de la posición número dos, en dado caso de que perdiera el equipo de Mineros y ganara a Celaya, Atlante se pondría en esa segunda posición, podría estar por ahí en ese segundo puesto, si es que gana por una diferencia de goles. En dado caso de que llegaran a ganarlo, llegaran a empatar, el Celaya se pondría con 21 unidades, perdón, el Celaya se pondría con 22 unidades, Mineros se pondría con 21 unidades, y el equipo de Atlante se quedaría con prácticamente 21 unidades también, entonces se quedaría a la par del equipo de Mineros de Zacatecas, entonces no le podría dar el problema. La diferencia de goles marcaría quién queda en segundo y en tercero. Así es, Juan Carlos. Los Venados de Yucatán reciben al Morelia, equipo difícil, a como ha jugado Venados que no convence, está complicado y Morelia puede ser la chica, en este caso, ¿no? Claro, así es, Juan Carlos. Y Correcamino recibe a Lebriges. El Correcamino es que parece ser que se empieza a afianzar un poquito más en lo que es en esta liga de expansión, lo que es en casa, se le han visto mejorías al equipo de Correcaminos, quizás no las mejores, pero de lo que fue el encuentro de los primeros hasta ahora, ha mejorado un poco, ya sabemos que han pasado 10 jornadas, y claro de que en esas 10 jornadas, si hubieras mejorado bastante, estarías en una posición muchísimo más arriba. Hasta ahora se encuentran dentro de este repechaje con 9 puntos, pero aún así, Correcaminos esperemos que pueda dar más, que saque los puntos en casa, y lo digo más que nada porque tenemos a un tabasqueño por ahí, entonces yo me voy, si me pondrías en esa pregunta de a quién le irías, yo le iría a Correcaminos solamente por el hecho de tener a un tabasqueño más en las filas. No, lógico, lógico. Y el último partido, bueno pues también el equipo de Cimarrones va contra los Leones Negros, y aquí el equipo de Cimarrones pues podría también volarse a los primeros lugares en caso de ganar, porque llegaría a 21 puntos también, en caso de ganar, y el equipo de los Leones Negros pues trataría de meterse entre los primeros 8 por ahí, si logra el triunfo. Va a estar buena la jornada sin duda alguna, y hay que recordar que el sábado, el sábado, Cancún puede dar un gran paso, Cancún puede, de los 12 puntos que tiene actualmente, podría alcanzar, en este caso, juega de visita, ¿verdad? No, sería local, Juan Carlos. Va de local, no, va de visita contra Tapatío, va de visita contra Tapatío, mañana, mañana martes 13, va de visita, si gana son 4, y si le gana Pumas Tabasco serían 8 puntos, 3 puntos para llegar a 7, y que le pondría, le pondría en la, en un lugar preponderante, en este caso, con 7 puntos más, llegaría a 19, y se metería entre los primeros 5. Así es, Juan Carlos, va a jugarse 7 puntos, él se puede jugar 7 puntos, en esta jornada, porque son 4 de visita, y 3 de local. Claro, así es Juan Carlos, los 4 de visita, que jugaría contra Tapatío, el día de mañana, de ahí el sábado, que jugaría contra el Soccer Pumas Tabasco, precisamente en su casa, y pues bueno, si saca los partidos, los gana, llega a ganar los puntos, sin duda alguna, son 7 puntos muy importantes, que lo pondría, entre los 5 lugares, esperando que, eh, el, el Tepatitlán, o, o bueno, ni creo que el Tepatitlán, ni ganando en casa, lo podría alcanzar, y el Atlético Morera, solamente ganando, en casa, no, tampoco, ni siquiera lo alcanzaría, aunque se llevara los 4 puntos en casa, tendría 18, contra 19, que tendría el Cancún, entonces yo creo que, se posicionaría muy, muy bien en ese lugar, lo que sí vería un poco, eh, es la cuestión de que, cómo vaya a organizar, el cuadro, ya que, dos partidos en una semana, con un cuadro, pero, es, es viable, es viable, son 4 días de descanso, ya, eh, no, no tienes tanto, tanto problema, y además, este, se supone que tienes, 20 y tantos jugadores, como para, y que se supone también, que los suplentes, son de la misma calidad, o nivel, de los que están como titulares, ¿no? Y eso es lo que te cuesta armar, un cuadro, ese pretexto, no, no debe de existir, de que si, a ver, porque tienen dos partidos, no, para nada, porque no las aceptaron, para empezar, no lo aceptaron, si, si hubiera algo científico, que dijera, no se reponen en 5 días, o sea, sería irrisorio, ¿no? Programar, cuando estadísticamente, no te puedes recuperar, pero está, más que programado, eh, con el viaje, y con la estancia, que van a tener, y todo, y además, entrenan toda la semana, o sea, no, no hay un pretexto, de que digan, ¿sabes qué? porque jugaron, si entrenan toda la semana, tienen un interescuadras, y todo el rollo, que tienen que echarle todas las ganas, no hay, no hay pretexto, no hay pretexto, para que no hagan bien las cosas, si ellos quieren ser protagonistas, tendrán que esforzarse, para vencer a Pumas, allá, en su casa, eso ya, pero bueno, cerramos con esto, lo que es la liga de expansión, y la tercera división, jugará esta semana, también, una, una liga interesante, sin duda alguna, donde vamos a tener, solamente, un representante, que va a luchar, contra, contra tres, no te diré, tres, campechanos, cuatro, yucatecos, y, cuatro, quintanaroenses, él solito, buscar, quedar entre los primeros, tres lugares, que son los que pasan, a la siguiente ronda. Sí, así es Juan Carlos, la verdad, que el equipo de Pejelagartos, de Tabasco, por ahí, tendrá unos partidos, muy complicados, la verdad, recordemos, que la jornada número uno, se canceló, por cuestiones de, problemas climatológicos, la liga TDP, ya había iniciado, para algunos otros, otros equipos, en esta tercera división, ahora se da el debut, de lo que es, el grupo uno, si no me equivoco, lo que es el grupo uno, se juega la jornada número dos, queda pendiente, la número, la número uno, los Pejelagartos de Tabasco, juegan el 17 de octubre, si no me equivoco, contra Pioneros Junior, va a ser un partido, sumamente complicado, porque esos Pioneros Junior, siempre tienen, tienen grandes condiciones, tienen grandes, jugadores, entrenador, y yo creo que, será complicado, pero, siempre con el de casa, se pueden quedar, los tres puntos aquí. Pues sí, pero es el, es como se llama, una escuadra, que tiene tradición, pero, pero que sí, está sufriendo, precisamente, las cuestiones económicas, y a lo mejor, eso también debilita, porque son equipos, que siempre tienen, jugadores pagados, entonces, a lo mejor, ahora no es así, porque tuvieron problemas, inclusive, para quedarse en la Liga Premier, estaban peligrando, por todos lados, por todos lados, pero en fin, el equipo de Pejabartos, juega en la cancha 1, de Ciudad Deportiva, este próximo sábado, a las 3.30 de la tarde, esperemos, que no haya, malinchistas, ni mucho menos, que vayan a ir a criticar, que vayan a este, que vayan al otro, esperemos que restringan, la entrada, para que así no haya problema, el problema es que, es en Ciudad Deportiva, que es un lugar, prácticamente abierto, a excepción, de que se pongan, muy machos, todos por ahí, para poder, este, evitar que la gente entrara, pero va a estar, algo más que complicado, todo este asunto, porque hay mucho ir y venir, en la deportiva, por cuestiones de trabajo, aunque sea, en sábado, ¿no? Entonces, a ver qué pasa, pero lo cierto es, que inicia ya la tercera división, para este grupo, mucha gente dice, que por qué, no se corrieron las fechas, no se corren las fechas, porque el calendario, precisamente, inició hasta ahora, con el equipo, del grupo uno, de la zona sureste, porque es el que menos equipos tiene, al parecer, entonces, para que terminen igual, que los equipos, con los grupos que tienen más, tenían que retrasarlo, para que coincida el final, y si ellos aplazan una semana, todo esto, que digan, vamos a correr las fechas, entonces terminarían después, y eso no puede ser, por eso los van a jugar entre semana, como puedan, van a sacar la jornada, posiblemente completa, en un miércoles, pero imagínate, si le toca, por decirte algo, jugar, contra Tulum, el, el sábado, ¿sí? El miércoles le toca, ir a jugar, a Yucatán, que allá habría en la temporada, el partido pendiente, ¿sí? y luego el siguiente partido, te toca en Cancún, imagínate nada más, para hacer, esos viajes, estaría como, Tulum casi está en Cancún, y este, y luego vas a Mérida, solamente que tuvieran dinero, y se quedarán por allá, claro, pero eso está, complicadísimo, complicadísimo, sí, está un poco complicado, estas son las carencias, que tiene, lo que es la tercera división, y más con lo que se vino de la pandemia, estas son las cuestiones, un poco incómodas, pero, esperemos que el equipo de Peje de Lagarto, saque todo a flote, porque tiene las condiciones, confiamos mucho en el, profe Candelario Contreras, que tiene, pues la posibilidad, de entrenar a estos jóvenes, y que, en esta primera ronda, que va a ser de 11 jornadas, si no me equivoco, que es la primera vuelta, Juan Carlos, esperemos, que saque toda la ventaja posible, porque, muchos sí aguantan, las primeras 11 jornadas, pero las vueltas, es lo complicado, es muy, muy complicado, mantener, todos los partidos, en esta liga TDP. Pues a ver, a ver qué pasa con el equipo, esperemos que le vaya bien, hay que esperar, este, estamos todavía nosotros, en las negociaciones, por ahí, para poder transmitir, si en caso de que lo hagamos, vamos a transmitir, originalmente, a través de YouTube, del canal que tenemos, ahí en YouTube, y se va a enlazar, con este, con Facebook, para poder tener, las transmisiones, de estos partidos, de la tercera división, hasta el momento, tenemos, la confirmación, de que seremos, pues la voz oficial, de este equipo, en la liga TDP, esperemos que así siga, nomás tenemos que arreglar, algunos asuntos, por ahí, de ver, porque las instalaciones, lo único que no tienen, son altura, altura, y si hay altura, pero hay detrás, de lo que es las mallas, entonces, no se puede, hacer así, habrá que buscar, cómo, poder tener un andamio, por ahí, hacer las, las cuestiones, pues pertinentes, para poder, hacer una buena, transmisión, así es que esperemos, en este caso, que nos dé, para poder, este, llevar efecto, esos partidos, y llevárselos al público, a través de nuestras, redes sociales, y también, a través de, lo que es la página oficial, de PG de Garzos, que se enlaza, con nosotros, para poder estar, en este caso, sin ningún problema, con la imagen, de la transmisión, así es que, hay que prepararnos, para lo que será, precisamente, esa, esas transmisiones, que Autoridad Deportiva, llevará, a los amigos, accionados del fútbol, de la tercera división, y que vamos a hacer, contacto también, con, en este caso, que viene, Pioneros Juniors, con la gente de Pioneros, para que ellos, también se enlacen, y busquen estar, porque seguramente, todos los equipos, van a transmitir, con Facebook, eso es prácticamente, una realidad, porque esto ya, se está haciendo una realidad, valga la redundancia, pero también, porque, es un torneo, que ya está facilitando, también, a todos los equipos, sobre todo, a los entrenadores, porque tienes la oportunidad, de ver a los demás, entonces, te interesa el siguiente rival, búscalo a ver, si se transmitió en su partido, y ahí lo vas a checar, como jugó, como estuvo, como el otro, para que así, no tengas sorpresa, pero en fin, nos empezamos a despedir, Juan Mauricio. Así es Juan Carlos, nos despedimos, la verdad, que les deseamos buena suerte, a este equipo de, Pejelagartos de Tabasco, que le vaya muy bien, en lo que es la liga TDP, ojalá puedan, hacer un logro, mayor en este equipo, que trasciendan, y pues bueno, toda la mejor vibra, y un saludo para ti Juan Carlos, desde tu casa. Muy bien, pues muchas gracias, nos agradecemos a ustedes, que nos hayan acompañado, a cualquier hora, del día, que nos esté viendo, muchísimas gracias, sigan con nosotros, y denle like ahí, por favor, ahí a la campanita, suscríbase, en YouTube, para que podamos, estar con ustedes, en este, en estas transmisiones, que vamos a tener ya, de la tercera división, y también a través de Facebook, suscríbase con nosotros, para que siempre esté pendiente, de todo lo que hacemos, gracias Juan Mauricio, gracias, buenas tardes, hasta la próxima. ¡Gracias!